SIT SIT FIRST Yo 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 Brrr Dime, dime la verdad Dime si entre tú y yo algo pasa Dime, dime la verdad Sé que querís llevarme a tu casa Dame, 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 ma De ese culito tuyo me encanta como baja Dame, 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 ma De ese culito tuyo me encanta como baja 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 Bájalo, 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 bájalo Bájalo, 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 bájalo Bájalo, 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 bájalo Bájalo, 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 bájalo Ahora sube Ese culo de ella como baja Se nota que la semana va al Jimmy y lo trabaja No mueve al tempo que primera la encaja Mueve esa nalga rápido como Yamaha Rum, solo me quiere pa'l sexo y no es que me queje Quiere que en la cama la trate como un hereje Quiere en mi cabeza, ella dice que no me deje Ella es una de las pocas que dejó que me aconseje Que quiero tu si de su nalga Me da la bendición y no jugo cuando salga Como una Yogi me monta y se descarga A los 40 descarga, recarga y descarga Con ella las noches son muy largas Y puse como la balón rica pero amarga Toda la noche pasa a buscarla Pero no salimos, me hace entrarla Bájalo, 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 bájalo Y como baja, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, sigue bajando Bájalo, 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 bájalo Hasta el inferno Bájalo, 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 bájalo Ahora sube Ese movimiento me obsesiona Me tiene enviciado, más adicto que Maradona Con su culo, ella no perdona Va de invicto a todo el que da cara que da lona Ella está hecha, nadie lo cuestiona La hizo el diablo, más de silicona Toda la semana, la reina corona Todos la conocen, pocos en persona Ella está hecha, nadie lo cuestiona La hizo el diablo, más de silicona Toda la semana, la reina corona Todos la conocen, pocos en persona Ella era mecha, ahora no es ladrona Ella es una flecha, de cupido en persona Ella es una jueza, nadie lo cuestiona Ella es una diosa, y es una cabrona Bájalo, 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 bájalo Bájalo, 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 ahora sí Bájalo, 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 sigue bajando Bájalo, 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 bájalo Bájalo, bájalo Hasta el infierno Bájalo, 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 b